El pequeño soldado regresará del BFPO Un ramo de flores llevo dedicadas a mi angelito Mis lágrimas caerán junto a un clima frío Cuatro hombres se acercan con lo que fue mi hijito Él podía ser un rockstar, pero no teníamos la guitarra Él podía ser un gran político, la educación no era la indicada Pudo haber sido un gran padre, pero ni siquiera él llegó a los veinte Oh qué horror, sueños de guerra Oh qué horror, sueños de guerra